Bienvenidos a las Black Trends, yo soy John Black y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este episodio de Black Trends. Y en esta ocasión, como lo dijimos en el episodio pasado, vamos a hablar de un tema tremendamente importante para el mundo y para los mexicanos, que es la nueva normalidad alrededor del turismo, los vuelos y los viajes, Fer. Es algo muy importante porque en países, sobre todo como el nuestro, este dato aporta muchísimo al Producto Interno Bruto, entonces, por eso es que nos tiene muy preocupados y expectantes ver qué ocurre con esta situación del turismo, además de que, por cierto, ya muchos queremos salir, al menos ir a la playa, aunque sea de lejitos, he leído que algunos dicen, y sí, efectivamente ya muchos queremos salir de nuestras casas, aunque sabemos que todavía no es posible. Aunque también las estadísticas dicen que no es tan cierto, es como de, ya me quiero ir, pero no es cierto. No es cierto, exacto. Me da un poquito de miedo. Así, sí quiero, pero no quiero. Exactamente. Comenzamos con una muy mala noticia y es que la Unión Europea está planeando cerrar sus fronteras a países latinoamericanos, incluyendo al nuestro, a Estados Unidos también, a Brasil, a Argentina y algunos otros incluso de cerca de Europa, no solamente latinoamericanos, sino como Arabia Saudita, por ejemplo. Y la razón de esto es, entre muchas variables que ahora mismo, mientras estamos grabando esto, se está discutiendo porque todavía no está al 100% definido el listado final, final, final. Aún así, con todo y esto, mientras hablamos, es porque la razón principal no quieren que entren personas que puedan hacer o provocar un rebrote en esos países que ya un poco la han estado librando en estos días. Y la razón es porque, sinceramente, al interior de cada uno de estos países, las medidas de rastreo, contención y testeo han sido muy malas. Así que la Comunidad Europea no está dispuesta a correr riesgos gratis. Y lo malo es que si estabas pensando en, o tenías un plan para viajar a estos países a finales de este año, es muy probable que no puedas viajar debido a que no vemos de qué otra manera pueda mejorarse en estos países latinoamericanos, que repetimos es Chile, Perú, Brasil, Argentina y México. En la parte de Norteamérica, Estados Unidos. Y también hay países, como menciona Fer, de Sudáfrica, Singapur y Arabia Saudí, los que están en esta lista negra en donde prácticamente tienen cerrada sus fronteras para turismo. Lo cual se suma con algo que se venía platicando desde antes del COVID y es este tipo pasaporte que se está planeando que se iba a requerir entre 2022 y 2023 para poder entrar a algunos de los países europeos. Entonces creo que esta conversación un poco remueve esa vieja conversación y ahora veamos qué va a pasar con este cierre de fronteras. Y sobre todo porque sabemos que a fin de año se espera un rebrote en todo el mundo, así como ya está ocurriendo en distintas ciudades del planeta. Muy puntualmente en China ya hay varias ciudades que una vez más están regresando a la contención y es un tema que va a seguir madurando el tema mientras no tengamos una vacuna afuera. Por lo tanto, este tema de tener un pasaporte va a ser, creo que una medida urgente. Así es. En segundo lugar, otra mala noticia. Perdónenme, no es mi culpa. El mundo está dando estos datos. Yo solo estoy aquí reportándolos. Y es que las cifras en México en cuanto a las pérdidas que se están o que se están comenzando a estimar es de entre, por ejemplo, del consumo turístico total es de 1.6 billones de pesos, así como lo oyen, billones, o sea, mil millones de pesos. Y sobre todo lo que decía al inicio, el aporte al Producto Interno Bruto se cayó. Normalmente, por ejemplo, en 2018 el aporte del turismo fue de 8.7 y se estima que este año sea de máximo, en el mejor de los casos, de 4.9%. Entonces, como pueden ver en la gráfica que está ahora mismo en sus pantallas, si esto lo sumamos a que la gente no nada más no quiere salir de vacaciones, sino no puede salir de vacaciones porque la situación económica no está como para eso, pues vean como de plano la gráfica se pierde en ese pico donde la gente, pues no, no está lista para salir de vacaciones puesto que la economía no se presta para este tipo de actividad. A mí lo que me preocupa es el dato del turismo receptivo. Son 245.2 billones de pesos lo que va a costar no tenerlo. Es decir, no somos un destino en este momento atractivo para el mundo por varias razones. Por la ineficacia de poder contener el virus, por la inseguridad provocada por, ya vemos toda la violencia narco, etcétera, que hay en el país. Y la tercera, que es más importante, sinceramente la economía global está siendo castigada y todas las familias que estaban pensando en hacer estos viajes están siendo muy reservados hasta no saber cómo vamos a terminar este 2020. Así es, la incertidumbre está poniéndonos en una situación muy radical. Ahora, vamos a datos globales, que no nada más vamos a poner los ojos en México, vamos a ver cómo está el mundo. Y las noticias no son tampoco de lo mejor. Se estima, y la industria en general, la industria tanto de los vuelos como del turismo, estima que esto va a ser una pérdida de entre 5 y 7 años de crecimiento. Es decir, que entre 5 y 7 años no va a haber crecimiento. Es el tiempo que estiman que va a tardar en recuperar, digamos que los números que se traían, por ejemplo, en 2019, pero ni con esto creen que sea suficiente para salvar algunas aerolíneas. Y esto ya lo empezamos a ver. Hemos visto aerolíneas que ya se declararon en bancarrota, otras que están pidiendo ayuda del gobierno, como en el caso de Alemania, etcétera. Varias circunstancias que están llevando estas aerolíneas, pues obviamente a la quiebra. Hay 25 millones de empleos que se van a perder si trabajas en la industria de la aviación. Y hay 100 millones de empleos en todo lo que es viaje y turismo que se va a perder. Lo cual no habíamos visto una caída de turismo global en esta dimensión. Y sí va a ser un latigazo importante para la economía global. Y el dato que están viendo ahora en pantalla, pues es obviamente el volumen de pasajeros en el aire. Y pues como pueden ver, estos datos hablan por sí solos. Este gráfico es brutal. Ahora tú y yo nos morimos por salir. Y todos en redes sociales tenemos este ánimo de cuando nos acabe esto vamos a ir a la playa. Pero en realidad es que solo el 20% de nosotros, de los mexicanos, se sienten seguros de estar en un hotel. Es decir, el 80% restante tiene miedo de ir a un hotel. Lo cual está interesante porque sinceramente es como no, no me quiero meter a un hotel donde hay cientos o miles de personas, pero probablemente estoy cotizando un lugar muy privado en algún lugar. Pero fíjate, este es un punto importante porque estos números que están viendo ahora mismo en pantalla son de unos datos que está actualizando semana a semana Deloitte. Lo está haciendo muy bien, cabe mencionar. Y en estos datos justamente les preguntan, John, si además de, ok, no quieres estar en un hotel, pero estás pensando reservar un lugar privado. Y el 22%, solo el 22% está planeando eso. Es decir, el otro 80% dice, ni privado ni hotel, no quiero salir, ¿no? Y entonces eso justo me lleva a pensar que porque los datos cambian. Si ustedes se meten al link y ven información, por ejemplo, de países europeos, ellos tienen más confianza en este momento, puesto que su situación es diferente a la nuestra. Pero sí va cambiando muy, muy abismalmente cuando vas de país en país. Y cuando ves a México, si todavía mucha gente tiene miedo de, no, no quiero estar ni en lugares privados, ni en lugares compartidos, simplemente no quiero correr el riesgo de viajar. Hemos platicado con algunos clientes y prácticamente todos tienen el mismo síntoma. Los consumidores tienen miedo a muchas cosas. Miedo a la crisis económica, miedo a contagiarse. Y el miedo, solo hay una manera de lidiar con él, creando confianza. Y creo que mientras conozcamos cuáles son estas regulaciones sanitarias, cuáles son las reglas que se van a crear para la industria, creo que mucho de esto va a empezar a disolverse. Sí y no. Se estima, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cuáles son los escenarios que justo tienen que ver con este tema de los sellos o certificaciones de sanidad. Fíjense bien, esto que están viendo, que se llama Safe Travels, es un sello que la World Travel and Tourism Council acaba, bueno, acaba hace unas semanas de emitir. Y la razón por la que decidieron hacer esto es porque este Consejo Mundial de Viajes y Turismo dijo, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo para que la gente, justo como bien mencionas, sienta este viaje seguro, sepa que el lugar al que va a ir no se va a contagiar de COVID ni de ninguna otra cosa. Y decidieron entre todos dar esta certificación, que está pensada para, sí, obviamente, todo el tema de hospitalidad, el tema de atracciones, que también tiene que ver con todo esto de parques y todo esto de entretenimiento y diversión, a los comercios detallistas al aire libre, a los aeropuertos, a la aviación, a toma de alquiler, ya sea hotel o algún otro tipo de alquiler, centros de congresos, operadores turísticos, cruceros, renta de autos y seguros para viajes. Es decir, si estás en esta industria, puedes tener este certificado. Y lo que están viendo a continuación son los destinos, porque este sello se emite a instituciones o a destinos que ya tienen actualmente la certificación. Y los que estamos marcando ahora mismo en rojo son destinos mexicanos que ya cuentan con el sello, entre los que se encuentran Baja California Sur, Cancún y el Caribe Mexicano, donde también está Cozumel, Jalisco y Yucatán. Entonces vean cómo ya, o sea, no son los más, pero ahí ya comienza a hacerse grande la lista de los destinos y países que cuentan en este momento con este sello, ¿no? Porque también está Madrid, también está Portugal, está Panamá, no nada más, obviamente, lugares mexicanos. Barcelona. Pero me llama la atención que la mayoría, o sea, la mayoría tiene uno o dos sellos por país y nosotros abarcamos muchísimo para que veamos la relevancia que tiene para nosotros el turismo, ¿no? Por otro lado, está otra certificación, que otro grupito de personas se crearon, que esto es mucho más para el tema de hoteles. Lo que la verdad a mí me disgustó un poco al hacer esta investigación es que, a diferencia del primero que sí te lo tienes que ganar, este lo puedes comprar. O sea, tú lo puedes comprar. Hay tres diferentes tipos de sellos que obviamente se supone que atraviesas tres diferentes tipos de proceso y este está pensado más para lugares, no como el otro que es más de destinos. Este está pensado para lugares particulares. Mi hotel, mi restaurante, ¿no? Todo lo que tenga que ver otra vez con hospitalidad es que puede obtener este sello. Y por último está este certificado, que es el de Turístico Internacional Destino Limpio y Seguro. Y este sello se da no solamente a destinos, sino a hoteles y restaurantes. Y esta certificación lo que te pide es que adoptes medidas súper estrictas de protocolos sanitarios, de higiene, de prevención sobre todo. Y esto es con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como pueden ver, ya comienzan a crearse esos sellos, pero unos tienen más válides que otros. Entonces, no dudo que al rato haya 80.000 sellos free COVID o lo que sea que le vayan a poner. COVID free. Sí, como sea. Te digo, ya, me da igual. Ahora, me da igual y lo único que quiero cerrar este comentario es que creo que el exceso de sellos, John, esta confianza se puede perder entre tanto sello y sello porque ya no sabes cuál realmente es el sello como válido y quién se está inventando que tiene el sello porque igual entre tanto te puedes inventar y ni cuenta te das, ¿no? Entonces, ojo con eso como consumidores. Ahora, también obviamente ha habido cambios en las políticas de cancelación, de tarifas y de reembolsos y no solamente en el tema de las aerolíneas, que ahí era evidente, sino también en el tema de estos lugares de reserva. Gracias a esta investigación conocí a Sonder, que no lo había, había escuchado de él, pero la verdad es que no le había puesto tanta atención, pues me di cuenta que es una de las compañías que en esta situación le dio la vuelta a Airbnb. La razón por la que pudo, como en algunos países, sobre todo Estados Unidos, como salir avante encima de Airbnb, es que ellos comenzaron con este tipo de políticas desde antes del COVID. Y aquí me llama la atención porque muchas empresas ya estaban haciendo cosas a favor de la no fricción, del touchless, que hoy en día van a escuchar muchísimo esa palabra. Y entonces haces tu check-in de manera automática, ¿no? Y ya venían con estas medidas y obviamente con esto, pues eso les dio una ventaja competitiva. También Airbnb está intentando hacer lo suyo. Ya hablaremos casi al final de Airbnb y esta queja que hizo su CEO. Pero bueno, ahora otra cosa que estamos viendo y que no vamos a dejar de ver y que creo que se puede volver contraproducente es el tema de los acrílicos. Porque ahorita todo es solución a corto plazo, pero de nueva cuenta no estamos pensando ¿y dónde diablos van a acabar todos estos acrílicos cuando esto pase? ¿A dónde creen que van a echarlos o que van a desaparecer por arte de magia? Pues no va a ser así. Pero bueno, mientras tanto, ya vemos que Delta y todas estas aerolíneas, ya vemos varios aeropuertos que tienen todos estos acrílicos, ¿no? Algunos más sofisticados que otros, otros más robustos, otros más endebles, pero al final son acrílicos para impedir este tema de contacto uno a uno. Ahora, otra cosa que también van a comenzar a ver y ya están abundando por doquier, incluso este kit que ven en pantalla ahora mismo está agotado en todas sus tiendas, incluso en Amazon. Y es un kit de viaje que ahora, a diferencia de los kits que conocíamos que traía su cremita, su no sé qué, estas minicocitas que son las que te dejan pasar en los aeropuertos, pues no, ahora trae gel antibacterial, trae mascarillas, trae este sanitizante para manos en forma de toallitas y bueno, otros elementos que antes pues no veíamos en este tipo de kits, ¿no? Y algunos son más sofisticados, esto que están viendo es otra empresa que incluso tiene tres niveles de kit, o sea, por si, por si, te alcanza para el más chafita o el más premium, pues ahí están los tres diferentes modelos que hay actualmente. Y esto se está dando tanto en kits de viaje como también en kits de bienvenida en los hoteles, sobre todo. Pero agradezco muchísimo que quien sí se tome en serio esto y lo haga con un diseño exquisito como esto que estamos viendo en pantalla, es un trabajo de un diseñador que dijo, sí, todo muy bien con los kits, pero hace falta diseño y este contiene cuatro cosas esenciales, a diferencia de los otros que son como más low profile, este tiene su mascarilla que tiene no sé cuántas certificaciones, tiene su termómetro para que constantemente con el lab además te pueda medir y trackear la temperatura, tiene también su oxímetro que hoy en día se ha convertido en un elemento esencial para todos los que queremos saber si nos hemos contagiado o no de COVID y esa última botellita que ven ahí es un sanitizante de manos que tiene también no sé cuántas certificaciones, entonces todo esto en un solo kit con su bonito cargador es lo que van a poder encontrar en kits premium de viaje. Que lo habíamos mencionado antes, creo que cambió la cultura y ahora vas a tener que convivir con este tipo de dispositivos y de empaques pequeños donde va viajando tu kit de sanitización y antes no lo imaginabas, es como de yo cuándo voy a viajar con eso y ahora va a ser parte del día a día durante un largo periodo de tiempo. Ahora bien, como ha habido nuevas políticas también hay nuevas medidas de seguridad, evidentemente, y en algunos países son más estrictos que en otros, sobre todo si pensamos en todas estas ciudades alrededor de China en donde se están usando estos cascos que parecen sacados de una película de ciencia ficción y estos cascos al interior en este como visor tienen una cámara que detecta la temperatura de las personas, así no tienen que estar uno por uno como checándote la temperatura, con este visor ya pueden ver todo el mapa de calor literal de las personas que van transitando y además pues los empleados pues están muy capacitados, les dieron todo un entrenamiento para poder utilizar esta tecnología y aquí es donde nos vamos dando cuenta cómo converge la tecnología con estas medidas mientras que ya van a haber fotos más adelante en países como nuestro es muy triste ver la situación de cómo está ocurriendo también ya habíamos hablado incluso en el episodio pasado de este tipo de robots solo que ahora lo estamos aplicando simplemente o muy muy focalizadamente en aeropuertos este proyecto que vende Avid Bots incluso comenzó a ser tan popular que muchos aeropuertos pidieron su versión personalizada como pueden ver en pantalla primero lo veíamos como una máquina como una aspiradora normal y ahora es como un señorcito conserje que va aspirando y al mismo tiempo que va desinfectando con esta luz ultravioleta pues las zonas en las que están entonces ya en algunos aeropuertos ustedes pueden ver esto sobre todo internacionales y esto me lleva a que los aeropuertos se enfrentan a un nuevo desafío y ese desafío según una firma de arquitectura que se llama Corgan ellos dicen que el principal desafío converge entre círculos que es la distancia social el tema los procesos touchless porque anterior a esto en otros países en México también en algunas aerolíneas ya veíamos estas pantallas que tú tocabas y hacías tu check-in y toda la documentación de las maletas y de repente nos topamos con que estas pantallas se vuelven un punto de contagio porque estás tocándolas evidentemente y entonces también esta firma de arquitectura dice no nada más se trata de los espacios o de la sana distancia sino de estos puntos de tocar a algo o alguien y también el bienestar y el bienestar tiene que ver no solamente con la salud sino también con la salud mental y creo que eso es muy interesante porque ellos plantean varias hipótesis de nuevos aditamentos no piensan como en una reconfiguración de hay que reconstruir los aeropuertos porque eso evidentemente no es para nada realista pero si suman como algunos elementos que se pueden subir a esta experiencia que hoy ya existe y aditamentos que permiten la separación social etcétera incluso se han atrevido a dividir las zonas con espacio personal luego espacio de grupo o de espera y luego otro espacio más donde puedes esperar de manera segura ya para abordar entonces es interesante que varias firmas de diseño ya comienzan a plantearse todo esto incluso en la experiencia misma ya de estar adentro del avión habíamos venido observando diferentes ejercicios a mí me entusiasmaba muchísimo la idea tan solo de que se reconfigurara el avión no sea Tijón a mí me entusiasmaba ver ejemplos como este donde decía bueno por fin van a eliminar el asiento de en medio que nadie queremos y lo van a utilizar para permanecer seguros todos para incluso para poner ahí algunas cosas y hacer una zona como de más confort yo creo que yo creo que en el corto plazo las aerolíneas ven esto con ganas de implementarlo pero en términos económicos y lo platicamos en el episodio pasado cuando hicimos los cálculos de qué pasa que en un cine cuántos asientos tienes que anular para cumplir con la normativa y eso significa que el ticket se va a 200 300 más caro para poder mantener esa economía de los espacios creo que las aerolíneas les queda muy claro la hipótesis es tengo que vender tres o cuatro veces más los tickets para poder implementar un proyecto de estos o tengo que seguir operando como sigo operando y con la bendición de lo más sagrado para ver si puedo salir adelante la noticia ya la sabemos es nos vamos a volver a contagiar va a haber un repunte y mucho de este nuevo contagio va a ser a través de las aerolíneas por lo cual los va a llevar a un replanteamiento de cada una de estas cosas que están viendo en pantalla cada una de estas son hipótesis generadas por diseñadores arquitectos analistas del espacio neurocientistas que están tratando de crear una experiencia correcta al hecho de estar en transportación ya sea aérea y también terrestre hemos visto algunos ejercicios importantes sobre cómo tienen que lucir los nuevos autobuses públicos cuál es el tipo correcto de configuración y las distancias entre ellos qué tipo de pantalla va a ir al interior cómo se va a mover de manera adaptativa porque de repente el autobús puede tener 8 o 16 asientos configurados en una línea de espacio o de tiempo y luego de repente vemos un ejemplo muy local muy de América Latina donde una compañía que se llama Marco Polo nos mostró cuáles iban a ser como los protocolos oficiales que iban a tener dentro de sus autobuses donde vemos que ya se incluye un tipo de dispensador de gel ya incluye ciertos espacios donde ya no están los asientos juntos ahora hicieron tres hileras para que haya espacio entre ellos si hay un tema de desinfección UV y también sonora es decir hay algunas de estas medidas que empiezan a ser parte de una propuesta de protocolo que a mí me parece correcto pero la realidad dista de todo esto es que es justo el punto al que quiero llegar y mira yo siento que en este momento al igual que con el capitalismo y con todo lo que hoy se está reconfigurando creo que es una oportunidad que estamos dejando escapar que si las aerolíneas dicen ah esto lo dejamos para después cuando tengamos dinero después no vas a tener ni dinero ni clientes porque se te van a enfermar todos espero que no pero en realidad esto es lo que estoy viendo vean estas imágenes después de venir de ideas y conceptos de diseño de lo que podría ser el avión y reconfigurar terminamos en esto estas son fotos de los últimos días de gente que ha viajado y dice no está aquí por ningún lado la sana distancia ni ningún protocolo hay a quienes les han tomado la temperatura a otros no no se puede gobernar la gente algunos no quieren usar mascarilla e incluso le mientan la madre al equipo del avión porque es como no obligame no y está horrible o sea toda esta situación de reconfiguramiento la estamos dejando pasar y eso es lo que me preocupa no sé si haya un después ¿sabes? yo sí creo que hay un después después de que sobrevivan los que tengan que sobrevivir o sea imagínate que tú eres Virgin eres Richard Branson y en términos financieros sabes que no te da el dinero actual para reconfigurar hacia el nuevo diseño pero si no tienes el dinero ahora vas a tener que reemprender a la compañía o sea cada uno de estos dueños de estos espacios está en un estatus de reemprendimiento no de salvación ¿no? es como de no te vas a salvar el tener los asientos llenos no te va a llevar por suerte a que no nos infectemos va a haber infecciones y cuando haya un código y es que eso es lo que quiero saber cuando te enfermes por subirte a un avión de estos porque igual tú vas con tu cubrebocas pero hay 200 personas alrededor de ti que no y entonces ¿qué va a pasar? ¿a quién vas a culpar? en un vuelo de 12 horas claro exacto fui yo como usuario que me metí con estas condiciones que pagué mi ticket y me puse en riesgo porque las aerolíneas perdón me tengo que salvar como modelo pero no vas a sobrevivir si sigues infectando a la gente es decir yo sí creo Fer que muchas aerolíneas van a tronar sí vamos a ver esto es un renacimiento esto es como prenderle fuego a los viejos modelos de los viejos pensamientos y le va a dar paso a nuevas aerolíneas que sí van a tener un rediseño desde el inicio así ojalá y creo que eso va a marcar el ritmo de una nueva industria y a los que sobrevivan de la vieja van a tener que subirse a esta nueva narrativa o sea no hay de otra no hay de otra espero que así sea mientras tanto pasemos a la siguiente que es el tema del touchless sí justo hicimos pantallas pero ¿qué creen? que ahora no las pueden tocar ¿no? entonces esto tiene que evolucionar y como pueden ver ahorita en pantalla ya en varios aeropuertos se está intentando implementar este self-checking donde lo haces a través de tu teléfono y no tocando la pantalla es decir a través de códigos QR etc me emociona eso te emociona mucho por una razón esto va a crear un nuevo lenguaje de interacción o sea imagínense que ustedes están viendo esto y yo hago esto y hago así o así o cierro dos veces el ojo estos son nuevos guiños un nuevo lenguaje de interacción touchless que la máquina está interpretando así como tenemos el mouse y hacemos clic clic para hacer clic vamos a empezar a tener este nuevo lenguaje de interacción lo cual va a abrir una nueva etapa en el diseño de interacción sí por supuesto y hoy lo que están viendo ahorita es el Enium que es un emprendimiento que ha bajado bastante dinero en fondos de inversión porque la verdad es que su propuesta es muy buena y justo habla de esto de máquinas o dispositivos que no debes tocar sino que son biométricos o con reconocimiento de voz que obvio no tienes que tocar y que además te revisan tus signos vitales entonces cumplen como con todos estos elementos y aquí estamos viendo justo un demo de cómo ya están probando que obviamente funciona antes de lanzarlo al mercado totalmente y te hace un pequeño test que es el mismo formulario que hoy te están haciendo llenar en papel de se ha sentido enfermo los últimos días y todas estas preguntas que no le veo tanto sentido pero bueno aquí las tienen que hacer porque es el protocolo y las puedes contestar diciendo sí o no porque te escuchan no tienes que tocar la opción o mirando directamente a la pantalla todavía no estamos ahí pero sí lo está haciendo con voz pero sí están apuntando a hacerlo a través de gestos y este tipo de cosas incluso son tan buenos en lo que están haciendo que lanzaron una infografía que traza de principio a fin como se imaginan ellos la mejor experiencia jamás vista touchless desde que tú incluso reservas el vuelo para poder llegar desde días antes de tu viaje hasta cómo llegas al aeropuerto cómo haces check-in cómo está el tema de pasar estos circuitos de seguridad cuando estás esperando porque hoy todas estas tiendas como saben estas de libre tránsito están cerradas y ellos también están pensando en esa experiencia de cómo comprarías también el tema obvio de abordaje una vez que ya estás en el avión y finalmente cuando ya terminas tu vuelo cómo recoges tu equipaje y todo esto entonces están diseñando ya me pusiste a pensar si tú tuvieras aquí un fondo de inversión es ya que truenen todas las compañías de aviación y en el remate de una de esas es como de imagínate que se muere Interjet por ejemplo maldito Interjet o cualquiera de estas compañías que ustedes odian la compras remates la flotilla y comienzas de cero conservas la marca porque tú le quieres dar una reversión completa y comienzas a aplicar todos estos best practices con nuevo pensamiento de generación mucho más rápido que truene y que la levante alguien que a que ellos levanten lo que tienen híjole es muy duro pero es real creo que a veces hay que reconstruir las cosas desde origen no lo sé suena muy extremista pero creo que podría aplicar en esta ocasión lo platicamos en la versión pasada vean justo el episodio anterior de como Starbucks va a rediseñar sus tiendas ellos están sacrificando la experiencia del tercer lugar que como saben el tercer lugar es este lugar hermoso bello con un sillón cómodo que era el punto intermedio entre la oficina y tu casa este tercer lugar ya no va a existir en Starbucks o matas por completo una forma de tu pensamiento de modelo de negocios porque ya no es viable y creas otro que sí lo es el tema es que los CEOs y los directores actuales le temen a la cambio es como de no, no, no yo ya tenía claro todos los procesos yo ya tenía claro los modelos ya no funcionan y la única manera para poder sobrevivir es que te comportes como si fueras nuevamente a emprender acabas de reiniciar este proceso del COVID te permitió borrar lo malo y literal borrarlo para crear lo nuevo y si no estás reaccionando esa misma intensidad y solo estás componiendo y poniendo pinzitas a cosas que sabes que no van a funcionar adivina qué no va a funcionar bueno pasemos al mundo de los hoteles ya hablamos mucho de los aeropuertos de las aerolíneas ahora qué pasa con los hoteles hay un estudio de arquitectura y esto me gusta porque los estudios de arquitectura de verdad o sea la gente que sí está metiéndose a analizar qué va a pasar con los espacios está creando hipótesis visuales brutales justamente la cultura de touchless es parte de todo lo que está en la genética vamos a empezar a abrir la puerta solo acercando tu mano y el tema biométrico abre la puerta Luke ajá es un tema mucho de Star Wars te vas a sentir muy de este tipo ahora a cambio de eso va a estar lleno de cámaras y sensores en muchos niveles del hotel a cambio de eso está tu privacidad por ejemplo que ya lo discutimos creo que el tema más importante de lo que está ocurriendo es que vamos a perder la privacidad realmente estamos cediendo en pos de la convivencia social todo nuestro comportamiento humano para que sea traqueado visto analizado recolectado y esperemos no usado con fines maliciosos que sinceramente viendo la naturaleza la humanidad lo va a hacer y eso es algo que se va a discutir enteramente en todos los siguientes 5 y 10 años sobre qué vamos a hacer con la data recopilada por las compañías y a quién se la están vendiendo lo que sí estamos viendo es una reconfiguración mientras eso pasa de cómo deben ser estos espacios inclusive ya pensados el mismo departamento donde tú estás viviendo como un escenario donde no solamente ves películas te duermes y comes algo sino también es productivo tienes lugares específicos para hacer entrenamiento físico o tus lugares específicos para pensar y hacer yoga es decir la vida de lo que era antes un departamento para vivir está realmente también reconsiderando el concepto mismo de para vivir pero esto también está pensado para hoteles o solo departamentos también hoteles ok de hecho los hoteles ahora están pensando que esto tiene que ser mejor que el departamento en el cual vives wow si no están fuera ok ese es como su su best guess si su best guess y ya no solamente están pensando en noches por habitación sino están pensando por temporadas por habitación esto también visto como un nuevo nómada personas que ya colaboran online personas que ya resolvieron un tipo de colaboración o de trabajo a distancia y que no importa donde estén ellos pueden estar una temporada conociendo una ciudad viviendo en su hotel depa y luego moviéndose a otro lugar del planeta con unas condiciones parecidas solo que con la cultura local y eso me parece una nueva reconcepción de lo que significa visitar o ser turista ahora siguiendo con el tema de la privacidad los hoteles Marriott que ya saben que son esta gran cadena que hoy tienen más hoteles que nunca bueno ellos se asociaron con otra marca que se llama Fliggy y lo que está haciendo es que como saben en China pues el rey es Alibaba y ellos tienen este servicio de viajes que es Fliggy y Marriott dijo ok me alío con ellos y lo que vamos a hacer es un solo en algunos hoteles de algunas ciudades Hanshou Kianyan Sanya y algunos en China lo que están diciendo es vamos a seleccionar estos hoteles como piloto para implementar este tipo de tecnología en donde con reconocimiento facial e inteligencia artificial puedes hacer transacciones pueden saber tu historial cuántas noches te has quedado todo el tema de tecnología hacer tu check-in etcétera lo cual está bien es parte de la tecnología o de la cultura touchless ya implementada claro y sobre todo en países que ya están más acostumbrados a este tipo de tecnologías ahora por otro lado los hoteles Hilton también hicieron una alianza pero ellos la hicieron con Lysol ya saben esta marca de desinfectantes pues ellos dijeron ¿saben qué? vamos a hacer esta alianza con Lysol la gente ya identifica a Lysol como que es libre de bacterias y cosas y entonces ellos ofrecen que todo lo que incluso en sus videos promocionales todo lo que anuncian es que super limpio el hotel y solo lo limpian con productos de esta marca ¿no? ya hablamos un poco de la teatralidad que va a ocurrir esto antes hablábamos que cuando llegabas a trabajar o algún lugar no te querías topar con la gente de limpieza porque querías que estuviera impecable sin que la gente estuviera ahí pero ahora va a ser teatral ¿no? vas a ver desfilar los robots vas a ver desfilar al equipo de limpieza o al staff de limpieza del lugar donde estés y te vas a sentir tranquilo cada vez que los veas es como de si yo quiero estar justo después de que haga la limpieza y ese tipo de cosas va a ser un nuevo estándar en estos lugares ahora por su lado la cadena de Westin ellos dijeron ok acá no vamos a poner en riesgo a nuestro personal de limpieza lo van a hacer los robots entonces meten a este robotito que están viendo en pantalla la habitación y a través de una pulsación de luces como las que ya veíamos en los otros robots pues queda totalmente desinfectada esa habitación ¿no? obviamente primero la limpian y todo y luego ya viene este proceso de desinfección total eso me lleva ok ya vimos lo que están haciendo estas grandes cadenas hoteleras ya vimos que algunos están apostando por la limpieza otros por la tecnología etcétera pero ahora ¿qué está pasando con las startups? porque ustedes bien saben que cuando un problema surge nacen un montón de startups algunas sobreviven otras no pero en este momento tenemos por ejemplo Operto Technologies y ellos ¿qué están haciendo? bueno ellos están ofreciendo a todos los dueños de hoteles ya sea grandes o pequeños o incluso estas personas que rentan su casa en alguna de estas plataformas de Airbnb o lo que sea pues este servicio en donde tú puedes controlar y mandarle alertas a los huéspedes de a qué hora limpiaste a qué hora hizo check-in a qué hora quiere que vuelvas a limpiar etcétera como un total un software que permite la administración de todas estas tareas y entonces eso haga sentir a tus huéspedes con más confianza y decir ah no necesito estar en un hotel de lujo para tener esta atención y recibir todo este avance tecnológico que de alguna forma u otra lo es Checking App es una app que también está ahorita ofreciendo este tipo de servicios de control pero a través de una app ¿no? un poquito más avanzado que la que vimos anteriormente pero aquí sabes que están controlando más John el tema legal es decir que tú te registres o sea que tú con todo esto que estaba pasando incluso antes del COVID estos fraudes de gente que no pagaba y todas estas cosas que se han visto bueno pues ellos hacen todo un registro documental de tu identificación tu pasaporte y entonces si hay algún problema ellos te respaldan también legalmente entonces creo que también ahí si tú eres dueño de algunos lugares pues ya al menos tienes alguien que te ampare ¿no? y también tenemos otras apps como esta que se llama Neu y es justo me llamó muchísimo la atención porque es una aplicación que te ofrece un servicio de limpieza como de hotel en tu lugar que rentas o sea de profesionales tú dices oye no quiero que limpie la persona que siempre me limpia porque tal vez esa persona no conoce los protocolos 100% de limpieza entonces contrato a esta empresa que no me va a cobrar lo mismo que me cobraría Ecolab que es de estas grandes empresas de limpieza industrial me va a cobrar de tal forma asequible pero me va a dar una limpieza profunda como de hotel de cinco estrellas y eso creo que está padre también porque abre la puerta a nuevos servicios de limpieza y de desinfección ya quiero que vengan es como si hasta yo pagaría ¿no? para estar 100% seguro está muy padre y ahora ¿qué cosas han pasado muy bizarras? por ejemplo en la Ciudad de México me encanta contrastarles este mundo hermoso de diferentes perspectivas hay un hotel que como lo pueden ver aquí se llama Don Jacinto y que está en dos puntos en la Ciudad de México y ellos incluso ofrecieron este servicio de que si tú estabas con alguien en tu casa y como que no querías correr el riesgo de poderlo infectar o algo tú te aislaras en su hotel ¿no? era como mira deja ahí a tu familia tú vente acá a salvarte y estar sano y salvo y me parece interesante este autocuidado en aislamiento que están ofreciendo no sé la verdad habría que investigar más a fondo si hubo gente que aceptó esto o que contrató este servicio a mí lo que me quedaría de duda es si alguien que se aisló tiene COVID ¿cómo se aseguran ellos que no sé? creo que se les queda como esta marca indeleble ¿no? no lo sé habría que ver qué pasó pero por otro lado este gran centro de atracciones y de hotel y como esta cosa que se ha convertido Xcaret este gran grupo de destino turístico pues ellos están poniendo estas como ustedes saben Cancún fue de los primeros lugares en el país en abrir en reabrir sus puertas y bueno pues Xcaret además de que obtuvo ya algunas certificaciones a nivel mundial pues también hizo su propio código de seguridad que se llama Xeguridad porque Xcaret y entonces ellos te aseguran que todo el tiempo van a estar ahí personas dándote gel antibacterial que van a seguir los protocolos de la Organización Mundial de la Salud que van a limpiar súper bien que van a desinfectar y como dices tú John todo esto se resume a teatralidad totalmente es hacer visible lo que antes era culto con el objetivo de crear trust crear confianza ahora sí vamos a este este caso de Brian Chesky esta frase seguramente la vieron por todos los periódicos esta semana y es que dijo que tardaron 12 años en construir el negocio de Airbnb y perdimos casi todo en cuestión de 4 y 6 semanas Brian Chesky te tengo noticias mira mira la pantalla Brian Chesky no esto no le pasó a Airbnb por el COVID y por favor dejen de creerle este pretexto a las empresas porque va a pasar que no solo Airbnb muchísimas empresas van a decir que toda esta desgracia que les ocurre a los pobrecitos es por culpa del COVID y no es verdad esto que están viendo en pantalla son noticias de los últimos meses que habían ocurrido sobre Airbnb desde cosas como suicidios asesinatos en los lugares de Airbnb y nadie se había hecho responsable gentrificación que obviamente es un gran problema fiestas ilegales fiestas ilegales o sea podríamos tener aquí slides y slides sobre las malas noticias que Airbnb provocaba ojo eso no significa que un porcentaje importante de las cosas que ocurrían dentro de la plataforma eran muy buenas claro pero todas las que eran muy malas las omitieron todo este tiempo y ahora que vino el COVID dijeron claro aquí está el pretexto perfecto de echarle la culpa creo que tú lo has dicho muy bien cada vez que tenemos una posibilidad de compartir ya sea en una conferencia o en un podcast o en este tipo de sesiones de lo que hizo el COVID fue exponer todos los errores que decidiste omitir en el pasado y que ahora explotaron de frente en tu cara y se hicieron cada vez más grandes eso es lo que le pasó a Airbnb el modelo funciona o sea el modelo está ahí el modelo estuvo siempre ahí y no tiene nada de disruptivo es una síntesis evolutiva de muchos otros modelos que ya existían antes y que utilizó una plataforma distinta para poder hacerlo innovó increíble pero no se puso a la línea de la innovación evolutiva es decir no fue resolviendo todos los problemas que tenía y lo que hizo fue focalizar la administración del presente en lugar de cuidar los pasos que estaba dando como compañía y sobre todo John algo que hemos insistido en este y todos los videos que hemos hecho atrás y en conferencias y en todos lados es el tema del ser humano es como ah yo literal así lo digo ah yo ya chingué ya hay las personas que rentan sus casas yo nada más miro de lejos y soy la plataforma en donde se lleva a cabo la transacción y no se trata de eso cualquier negocio en el que estés metido se trata del otro ser humano y si no pones foco en eso no vas a lograr hacer realmente un modelo de negocio exitoso y va a venir esto del COVID y va a venir otra cosa y le vas a seguir echando la culpa a alguien más el COVID está desenmascarando el asqueroso ecosistema de emprendimiento global que se hizo y que muchas compañías no van tampoco aunque estén parados en la industria de innovación como Airbnb la están pasando bien porque focalizaron toda su energía en modelos que tampoco funcionan ahora bien como como estás mencionando John esto tiene todo que ver con lo que pasaba antes del COVID no nada más con lo que vino a ocurrir a través de la pandemia y esto es un estudio que hizo McKinsey donde decía justo esto es de a ver a ver si el COVID mucho COVID pero había cosas que ya estaban mal ¿no? y entonces algo que ellos hacen la sugerencia es que en el tema del turismo más bien las empresas se focalicen en hacer que viajar sea mejor no solo más seguro y eso me dejó pensando mucho porque claro antes del COVID ya había muchas experiencias en el viaje que estaban mal ¿no? abordar un avión ya era un pain no sé reservar algo estaba sucio luego llegabas a un hotel y aunque fuera una gran cadena te topabas con cosas estaba sucio el baño estaba sucio esto o sea si la experiencia de viaje ya como que todo el mundo se había dormido en sus laureles se industrializó sí totalmente y entonces McKenzie dice ¿por qué no? ahorita que estamos todo en este momento de fricción de tensión de ruptura hacemos que viajar no solo se vuelva más seguro sino que se vuelva una experiencia realmente increíble la reinventas sí de reinvención y entonces ellos sugieren cinco puntos en los que habría que concentrarse el primero es el tema sí de toda la data de analizar realmente quién es el usuario qué hace qué necesita que otra vez tiene que ver el ser humano el otro es sí obviamente cambiar hacia el tema digital y hacia el tema móvil el siguiente es el tema del impacto ambiental porque ahí miren hoteles hay muchísimos trapitos que podríamos sacar al sol en este momento y no es culpa del COVID eso ya lo hacían ustedes antes el tema de expandir el bienestar del ser humano no sólo de que está de vacaciones sino de cómo conecta con él mismo cómo esto se vuelve un espacio de rituales de estar literal de estar bien y finalmente el cambio hacia otro tema de comida que ahí hay no sé ustedes pero hasta ahorita no he conocido un solo hotel que tenga una comida que diga voy a ir al hotel solo a comer nunca lo he hecho así que ahí se los dejamos de tarea estos cinco puntos en los que deberían trabajar ahora todo este toda esta discusión que hemos tenido converge en este último punto John que tiene que ver con un tema que incluso el World Economic Forum ya avaló y desde es un proyecto incluso desde antes del COVID y se trata de este tema de la identidad digital de viajeros conocidos así es su nombre en español ¿no? y esta es una digamos que iniciativa entre el World Economic Forum y distintas instituciones tanto públicas como privadas entre ellas obviamente aeropuertos en donde este KTDI por sus siglas en inglés que es esta identificación pues prácticamente reúna todos los datos de un ser humano que corroboren no nada más de dónde viene y a dónde va sino también todos sus datos sobre su estado de salud su edad su situación incluso financiera ¿no? o sea se han determinado diferentes parámetros que tendrían que alimentar y prácticamente lo que este documento es es un pasaporte digital ¿no? en términos prácticos en eso se quiere convertir este pasaporte y ya desde hace varios años han venido empujando la iniciativa que muchos critican ¿no? y aquí es donde critican mucho al World Economic Forum donde dicen tú traes tu propia agenda etcétera y sí pues creo que cada quien trae su propia agenda pero aquí el punto es este tema de donde ellos dicen que esto reduciría el riesgo tanto para los pasajeros como para para las instituciones de que están alrededor del turismo es una nueva cultura de viaje y dentro de esa cultura de viaje hay cosas que ganas hay cosas que pierdes y sí estamos perdiendo nuestra privacidad y esta es una manera controlada de tener acceso a lugares donde voy a estar seguro de que cuando entre no me voy a contaminar o me van a contaminar ¿no? y eso es algo que yo necesito con certidumbre que justo este es el tema y te interrumpo acá porque ¿sabes? esto es lo que me llama la atención esto estaba pensado para un mundo sin COVID o sea esto era antes de esta pandemia más bien esto lo aceleró porque justamente esta seguridad de la que se hablaba pues ellos pensaban en seguridad de bueno no va a haber un ataque o algo así ¿no? se referían a otro tipo de seguridad pero hoy pues está esta seguridad que es prioritaria en este momento que es justamente de la que hablas de oye mi estado de salud no quiero contagiarme ahorita el problema que está teniendo Europa de cómo controla quién entra quién sale cómo cierra las fronteras imagínate que tú administras París uno de los lugares de entrada y salida más importantes del planeta o Ámsterdam uno de los hubs de conexión hacia Europa y una familia de cualquier país cuánto dinero te cuesta si ya se o ahí se genera una pandemia del virus sí claro entonces es como sabes que elevo seguridad exijo tecnología para tener un control exacto de dónde y quién está saliendo y si dirige hacia mí y a quién le tengo que negar la entrada porque no es capaz de demostrar que está sano exacto y eso nos lleva a un proyecto de diseño especulativo que hicimos aquí en BlackBot sobre algo que nosotros decidimos llamarle Universe ID que es es esta idea llevada a un escenario donde se masifica prácticamente macro casi que todo mundo lo tiene que tener a fuerza y la forma en la que te identifican en lugar de que andes cargando o que el app de tu teléfono porque piensa que igual se te acaba la pila entonces como te identificas todos estos rollos y dijimos ok esto no va a ser a través de ninguna app es un tatuaje en la piel incluso estábamos ahí discutiendo si esto debería ser subdérmico eso ya era meternos como más allá pero pensamos ok un tatuaje como si fuera un sello en la piel en donde ahí está un código a través del cual puede la gente con quien tú decidas compartir encontrar toda la información todo sobre ti sobre tu estado de salud lo cual permitiría que igual cuando vas al médico solo te escanean y ya tienen tu expediente y por supuesto que te permitiría viajar libre y seguro porque ahí estaría documentado todo tu estatus de salud incluso también podrías ahí tener otros datos bancarios o sea se podría convertir en tu wallet en tu pasaporte y como todo en uno y esto lo discutíamos mucho en el podcast en el podcast que tenemos Creative Talks y ahí hablábamos de esto y preguntábamos a la gente ¿no? que podía salir mal y unos decían no porque esto se podría convertir en una nueva forma de discriminación y sí posiblemente podría convertirse en eso pero como toda la tecnología y el diseño que hemos construido hasta el día de hoy pues tiene estas doble caras ¿no? y para los gente que ama la conspiración en este momento que están viendo esto van a decir que esto está patrocinado por ay ojalá ojalá alguien me patrocinara esto pero bueno ¿qué es lo que sí está pasando hoy? para que vean que esto no son como ideas locas que se le ocurren al World Economic Forum o a Blackboard esto está pasando en este momento esta es una app que se llama Jotty App y en este momento la están utilizando justamente para esto que estamos diciendo para tener ahí almacenada toda la información personal es un tipo como de credencial cartera y un híbrido entre pasaporte en donde ya en algunas compañías sobre todo que están alrededor de la industria de la aviación etcétera están pidiendo a sus empleados que se registren en este tipo de aplicaciones para tener toda su data entonces estos son como los inicios o el estado beta de lo que se podría convertir en un futuro un pasaporte digital o este tipo de pasaportes que certifican que tu estado de salud es el idóneo para viajar y que puedes hablar de mucho tema de ay sí y el robot de identidad y esto es hackeable claro pero hay tecnología también que puede ayudarnos a hacerlo mucho más seguro como el blockchain de identidad imagínate que es validado por varios pares y dices sí Fer está viajando Fer es de México Fer es Ana y Fer es esta persona entonces creo que hay una discusión al menos yo creo que de una década entre de se entiende la tecnología la tecnología es adoptada y la tecnología es instalada entonces creo que vamos a estar hablando graben esto guarden esto dentro de 10 años vamos a estar hablando de esto como una necesidad y te vas a ir a formar a ir a hacer tu digital id self universal o whatever pero va a existir y va a ser un protocolo de datos para poder entrar a algún lugar que lo requiera sí o igual encuentran otra forma que no sea un tatuaje va a ser de alguna forma se va a digitalizar esa información bueno aquí vamos a cerrar con el tema de los viajes locales aunque ya vimos que los mexicanos ahorita como que no quieren salir y el mundo entero tampoco está como muy animado de ir a otros lugares pues algo que que se prevé es que los viajes locales se vuelvan como el único elemento que podría salvar al turismo dado que no necesitas tomar un avión y podrías irte en tu propio vehículo ¿no? incluso en Estados Unidos donde hay este tipo de campers o de estos transportes que les llaman RV así que bueno pues veamos qué ocurre yo la verdad si me dan ganas de repente no voy a mentir de decirle a John vámonos aquí a la playa pero aún así tengo mis reservas tengo miedo eso es honestamente tengo miedo de enfermarme de enfermar a otros y en el caso de que no sé si estoy enfermo etcétera creo que ahí hay muchas cosas todavía por explorar y como lo vemos en esta gráfica pues tiene que ver también el tema de la ansiedad que esto está provocando no nada más de la inestabilidad económica sino de ya problemas en la salud de decir no 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 de plano de verdad ya no puedo con mi cabeza con mi estado mental que eso también es bastante relevante y probablemente hablaremos de ello más adelante ahora los vamos a dejar por último John con cuatro escenarios de lo que podría pasear y aquí tiene que ver lo que mencionabas al inicio sobre las certificaciones ¿no? en primer lugar hay un escenario que es el escenario 1 que es viajar vuelve a la normalidad en 2021 nadie hizo nada nadie hizo nada aquí no pasó nada la humanidad tuvo suerte ni una compañía de aviación tronó económicamente todo se fue mágicamente pues mira no tan mágico pero encontraron de dónde sacar dinero para capitalizarse y salir a flote y la gente en 2021 dijo ya no tengo miedo vámonos ahora sí que vámonos a cualquier país a cualquier lugar porque ya me urge salir si al Octoberfest 2021 no, ahí estoy ahí estoy exactamente entonces esto es el escenario 1 donde la gente dice ya estoy harta 2021 me llevo mi cubrebocas pero me voy a ir de viaje escenario 2 el fin del turismo de masa si esto tiene que ver no solamente con los costos que posiblemente se incrementen sino también con estos lugares exclusivos de sellos de calidad libres de COVID como ya lo vimos pero llevados como un nivel muy 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 exclusivo donde los costos serían muy altos y volveríamos un poco a ese mundo no sé si se acuerdan donde viajar era demasiado caro por lo tanto no muchas personas podían viajar digo hoy quizás muchas personas siguen sin poder viajar pero hubo un momento en que era de plano una cosa excesivamente cara y que nadie podía hacerlo entonces pues se piensa que esto puede en este escenario 2 pues el turismo termina de ser como lo conocemos y se recuerda este momento como esos años en los que viajar era muy libre ajá exacto por ejemplo Emirates está lanzando pruebas rápidas cada vez que llegan a Dubai entonces ahora tú como turistas ay no no quiero viajar allá porque ahora hay muchos protocolos para entrar y ah que fastidio mejor me voy a otro lugar entonces el turismo de masas hacia estos lugares que eran icónicos en el mundo va a ser reconfigurado en este escenario 2 en el escenario 3 hay una nueva orden en los viajes es decir ya la industria de los viajes que se vio tan afectada y ahora de lo que se trata es de hacerlo de otra forma ¿cuál forma? una forma reconfigurada una forma distinta que tomó en cuenta estas prácticas que están sugiriendo desde hace varios años diferentes instituciones y diferentes compañías en donde ya la vacuna está disponible incluso a escala global entonces es como ok ya no hay mucho de qué preocuparse pero esto es como un milagro que ocurre de repente en donde la curiosidad humana no puede controlarse y de repente dice la gente ya no puedo seguir me voy a ir de viaje ya sé que existe ya está pronto una vacuna entonces me quiero conectar con otras culturas quiero y ya la recesión económica no me interesa no me importa endeudarme al fin que yo lo y voy a viajar no me importa a qué costo entonces es una nueva orden de los viajes en donde la economía no es perfecta pero la gente busca cómo hacerse de recursos para poder salir y literalmente en este escenario como ave fénix la industria de los viajes renace emerge como la conocíamos lo cual podría suceder pero imagínate que para países latinoamericanos pues en lugar de tener antes posibilidad de hacer 10 viajes en tu vida de ese tipo pues ahora solo va a ser uno es como de bueno solo puedo tirar una bala me voy a sí o apuestas por en ese viaje y visitar la mayor cantidad de países posibles ¿no? claro como el tipo de mochileros que es un modelo interesante donde viajas 18-19 días a distintas ciudades que por cierto es un increíble servicio excelente servicio ok escenario 4 de átomos a bits es como no miren todo mal no hay vacuna este las aerolíneas carísimas no hay dinero que pueda costear realmente eso así que sumerjámonos en el mundo digital lo cual es una fuerte crítica porque bueno vamos a ver muchos servicios nuevos creo que Facebook el que todo mundo estamos esperando es como va a ser ese mundo de Facebook donde vas a verlo con realidad virtual ese tipo de servicios van a emerger de hecho hoy al estar jugando el juego de Nintendo Animal Crossing es justo la fase larvaria hacia un mundo donde vamos a estar en ese tipo de plataformas interactuando lo cual abre un debate de una nueva sociedad y una sociedad aislada una sociedad conectada sí porque justo este escenario apunta a esta similitud de esta película de Ready Player One pues hagan de cuenta que así pero en el mundo de los viajes entonces tú dices quiero conocer tal lugar y voy a ir o incluso podrían surgir nuevos destinos que no existen en el mundo real sí claro y bueno aquí en este escenario al igual que en el 2 pues los solo algunos cuantos poderosos y ricos millonarios del mundo pueden viajar y los demás pues viajamos a través de nuestros lentes de realidad virtual que sumados a y eso va a ser otro tema el software o las drogas sintéticas y todos estos nuevos ecosistemas de pensamiento neuronal van a estar conectados con estas realidades ok Fer fin y las 3 4 recomendaciones vaya que fe un viaje largo pero disfrutable espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y bueno en síntesis el primer punto es ya sabes tienes que establecer políticas claras de qué es lo que estás cobrando qué es lo que estás ofreciendo y asegurar que eso que estás ofreciendo es lo que los usuarios van a obtener porque hay de ti donde alguien se enferma entonces no quiero saber qué es lo que va a pasar 2 uso de tecnología ya platicamos del touchless ok es parte de la tecnología que necesitas necesitas validar la entrada y salida de las personas cuidar que la calidad que tienen en términos de la física y la salud sean las correctas para que garantizar que tu lugar esté libre no solamente del COVID sino de todo lo demás que viene tercer punto considera las alianzas ya viste también varios ejemplos desde aliarse con instituciones o estos tipos de servicios de limpieza o incluso productos de limpieza entonces busca con quién puedes aliarte ya sea otra compañía que hace lo mismo que tú incluso hay que pensar en eso no solamente en alguien que te complemente sino alguien con quien robustecer tu propuesta de valor y la cuarta hiper higiene y agregaría teatral sí es decir hoy no puedes escatimar en todos los protocolos que va a haber así que necesitas entregarlos de forma visible de forma contundente y por favor de forma correcta nada de estar llenando con agua simple dice que estás limpiando porque ya veo a muchos ay no por favor haciendo ese modelo por favor eleva tu calidad de higiene en las personas van a pagar por eso y cuida eso por favor muy bien pues en la siguiente edición de Black Trends vamos a hablar de que yo un tema que nos han pedido demasiado que es oye de todo esto que está pasando y de la crisis que vamos a enfrentar que nuevos modelos de negocio estamos viendo hemos abierto el radar de nuestra Black Creative Intelligence y estamos analizando nuevos modelos de negocio si todos basados en innovación y creo que si estás interesado en sobrevivir esta ola esta va a ser una de estas ediciones que vas a coleccionar y ver y ver y ver y luego ver en el futuro cómo se van validando cada una de estas cosas ok pues ya está muchas gracias recuerden nuevamente recuerden que tenemos este programa de Remaster que algunos han ya solicitado información otros desean primero hacer como un testing con el Insanity Bootcamp que también está disponible y iniciamos el primero de agosto así que estamos a un mes te puedes inscribir y el Remaster pues es nuestro programa más completo para más información checa toda la info en esta liga que está apareciendo ahora mismo es nuestro sitio web para que cheques toda la oferta educativa que tenemos disponible al día de hoy pues es un placer estar con ustedes en esta línea de tiempo y traer una edición más de las Black Trends yo soy John Black y yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en todas las redes como arroba Fernanda Rocha es cierto olvidé yo decirlo a mí me pueden encontrar como arroba Jonathan Álvarez en Twitter y en Instagram bueno muy bien no olviden suscribirse dejarnos sus comentarios y cuéntenos qué les ha parecido y de qué otros temas les gustaría que platicáramos en las Black Trends hasta aquí llegamos el día de hoy nos vemos en el futuro ¡Gracias!